Señoras y señores, ¿por qué no me atraliza? En el caso de los odores, ya concierto en una cosita Para los opositores, y uno que otro no me atraliza Y dicen que son si no, por eso, se están en la uniza U-u-u-u, mi guitarra, que vengan y cha-cha-cha Cuando vemos lo que estamos, cosas que no irán a pasar No me descanse a peores, pero por poco me atrasa La muerte no se le corre, tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva el pobre, que ha reciclado con sus billones Uno va a luchar de oro, y el otro va a luchar de calzones Pero pasadito el tiempo, queda igual que me lo quieres Tu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!